Bueno, aquí tenemos a Jorgeis. ¿Qué tal Jorge? Jorgeis. Jorgeis. Bueno entonces, ¿cómo le ha salido con el lance? Pues bien. Bien, terminaron todavía de limpiar los palos. Sí, ayer ya solo uno, que está bien tiernito. Dejamos ya, poco a poco no vamos a ir a hacer nosotros. Si puede, después es que recojan el lance. Sí, hoy ocho libras. Está bonito. ¿Ya todos están o todavía no están cayendo en todos? Graniteándose. Ah, empezándola. Sí. Qué bueno. Qué bueno que ya empezaron a generar. Eso es bonito, que nomás se compran y empiezan a generar dinero. Sí, eso sí. Me dijo él ya ahorita con granitear, entonces ahí sí ya. Ya cuando empiezan, a lo mejor, entonces ahí sí que vamos a ayudar. Sí, pues van a venir ellos de allá. Sí. Tal vez todos no, porque si no pierden también el trabajo. Sí, si no cambian y ya la entrada cuesta otra vez. Me imagino. Tal vez solo uno me va a ayudar. Sí, pero ya, ya salgo. Sí. Va a jalar la carga, va a ser el... Sí, va a estar. El detalle. Donde desmadure todo ya más, cariño. Pidas esto. Sí, eso sí. Eso... Mis cajas andaba viendo ahí ahorita, por eso fui allá arriba con la señora. Mis cajas andaba viendo porque esos iban a necesitar cajas. ¿Y a cómo las dan aquí? Pues a ver, la señora dice que no lo vende, solo alquilado, pero alquilado me dan leones. Sí, no se se quiebra o... Y en eso pues no les puede colgar. Lo que pasa es que como uno viene con así de un solo a mi capal. Ajá. Pérdida para mí. Ajá. Imagínate vos un día con su gran caja, ¿verdad? Sí. Todavía me duele de aquí, ve. Imagínate con su... Y esto solo un día caminando. Ya tenía rato de no... Si no venir por acá y... También... Antes solo llevamos a la mil, ¿sabes? Donde trabajaban por fin. Ajá. Bueno, entonces, doña Reina, disculpa el otro día que mandaron que la despensa se nos olvidó algo que entregarle. Pero hoy Andrea ahí lo trajo de regreso. Al principio... No lo compró. Un error de la suscriptora. Ajá. Me puse el error, después yo tuve el error de que no traje lo que ella me había pedido. Es para la mesa. Ok. Se lo vamos a colocar de una vez, doña Reina. Ajá. Así lo pidieron. Esto es de parte de... De Sebastián, de Bianca, y ahí no. Ok. Un submantel. Ah, sí. Sí. Con todo. Miren que ahí hay mucho. Y se la compró de Nailo para que no le cuesta la limpiada. Sí. Solo que tienen que tener cuidado con los cuchillos, eso sí. La otra vez te saltó, ¿verdad? Sí, yo pensaba de eso, pero los niños son los que ahí andan. Hasta mucho con fe, ¿verdad? Sí. Pero queda colgando. Ahí van hasta salir como dos. Mochila, ven. Sí, mira. Mochila. Bonita. No. Con dos yardas, ¿verdad? Mochila. Ayú. Sí. Miren que elegante. Ahora si no, doña Reina, le corta el tamaño ya. No, ahí está bien. Sí, bueno. Mejor que quede así. Lo normal, pues. Miren, doña Reina. Y decidí buscarle estos carritos. Ya lo dejaba otra vez. Ya, sí, ya venía. Sí. Está bonito. Ya veníamos por el lado por el encargo. Sí. No sé si ahí estaban todavía. Bien. Vinieron a ver ya. Sí. Ahora que no solo ella lo sale aquí, pero para la otra mesa le hace su combo. Y arma su combo, le digo. Para la chiquita. Para la chiquita. Sí. ¿Verdad? Por eso el libro le puede quitar un pedazo. Pero así. El corte ahí. Porque no se vayan basadas. Aquí vamos a decidir. Quiero hacer un corte zig-zag. Pero se ve bien bonito. Así como. Miren. Qué bonito. Quieren ver mi casa. Y le agradezco bastante, ¿verdad? Por eso mi mantel. Pero me va a ayudar bastante. Ni siquiera le cortamos de una vez y le ponemos al pequeño. Sí, sería bien. A ver qué dice. ¿No tiene una tijera? Miren la reina que ahí. Para un día domingo. Bien limpiecito. Después de trabajar. Que vengan su esposa de trabajar. Y venga este. Vendan en Nancy. Un domingo un caldito de res. Un caldito de pollo. Toda la familia compartiendo. En armonía y felicidad. Ah, chulo. Con un palo. ¿Ya mira? Ajá. Hasta más alegría. Sí. Vean con un palo medir la otra mesa. Vean. 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 Vean un palo. Vean. 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 Es mejor. Preferible medirlo. Porque así. No se deja tan chiquita. Ni tan grande. Vean. 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 Y si no les digo lo cortan a ras Jajaja Javier ¿Por qué? Obvio Aquí tiene bastante Ahí te dices Así queda dinero Miren la que tiene acá Miren pues Hay que ser inteligente Disculpen Si no da de ancho Miren Eso se puede tirar así de lado para acá Ahora vamos a ponerlo al revés Cortar el ancho de acá Como por acá Ya el mantel es fe Se pone al lado de atrás Y se doblaría Está bueno Después de este ya no se pone así como está No se pone al revés Hay que emparejarse Si ¿Así? Mira Yo solo te voy a hacer el favor Tienen que pasar a ti Tienen que coincidir las Las esquinas acá Y Espérate Oye jale ahí doña reina Póngalo a su lado Que quede bien Pero Jálelo doña reina Jálelo doña reina Así Si Así Así da Oye Me di de nuevo la La mesita Acá la puse ¿Dónde llegamos? Ahí Ahí ¿Así? Más Ahí ¿Aquí? Ajá Ahí 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 ¿Cabar? 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 ¿Que no va a cortar? ¿Usted? ¿Quieren que lo corten? ¿Sí? ¿Tienen? ¿Tienen tijeras? ¿Tienen tijeras a la fila? Muy bueno ¿Qué te costó? Si no voy a tener que comprar Suerte ¿Cabar? 45 bastes Tengo Tijera original Trae la de pata Este aquí no puedo Mira ya Tengo mayo Duro Se va recto ¿Ya ves? Así Sí Este fue el camino No había Se va a escuchar feo pero no le digo No había entrado ¿Te hagas recto? ¿Para que sigas? Brian, ¿no recuerdas que ya no fue? Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora aquí A eso me refería ¿Ya ves? O sea ya es diferente Siempre disculpa Pero La idea es aprovecharlo máximo Miren que no quedó tan corto acá No Ahí está Eso no se hace Reginita Pega cincho mamá Ah ya quería cortar ella también Pues la harán pues El que Freddy cortó va a decir Dos o uno ¿Cómo decían que eso? Como un trapo húmedo es Se limpia Más fácil Y no se le pega la comida Solito él va a comer aquí Sí 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 y Disculpe ahí a la suscriptora Que Que a mí se me había olvidado Y esta hora de cortar De pastelitos Lo bueno que sí Me acordé Es lo importante Y lo traje Cabal pues Sí porque es algo que ella me había solicitado Y ahí se me la más bonita Diferente como estaba hoy en Ah, sí, una calita Ahí le va a dar cosas nuevas A mí en el reino Bendiciones Es muy bonito Ahorita ya solo Imagínense Los platos así Miren pastelitos ¿Dónde los pastelitos? Agárralo Está bien bonito el diseño ¿Esto es mío? Sí Bueno pues entonces Así es como quedaron las mesas De Doña Reina Gracias a A Bianca, Sebastián Y a Inoa Mi mamá Bueno pues entonces Aquí puedes comprar también un led ese Que venden para onda Unas dos yardas Y lo amarras Pues lo estira Y que le quede presionado aquí Le queda bonito Cabal pues Mi mamá con un led le pone esto De cien Le daje su doblez Ajá Y lo Y lo Sí porque ellos Están niños Hacen esto ¿Ves? Y jala Ajá También Bueno entonces Esto es gracias A Bianca Sebastián Y a Inoa Ahí quedó bonito Sí Está bonito el color Entonces amigos No sé Doña Reina ¿Qué le quiere decir Antes de irnos? Qué bonito Gracias Porque la verdad Sí me gustó lo que Está bonito Gracias Le agradezco bastante Siempre se cuidan Donde quiera que estén Toda la familia Gracias Ok Entonces Nos vemos amigos Bendiciones Adiós Hasta la próxima